Terminó la tercera semana de la liga Movistar y hubo cambios en la tabla de posiciones. Yo soy Suki y esto es LLA al minuto. Con la vuelta de Ars a la titularidad, Infinity consiguió otras dos victorias en ambos días y extendió su invicto a seis partidas. R7 también ganó sus dos partidas y quedó muy cerca de los primeros puestos. Con DC Star como soporte titular, Extend logró su primer triunfo contra Pixel y pudo despegarse de la parte baja de la tabla. Si quieren ver a un jungla en todo su esplendor, les sugerimos que vuelvan a dar la partida entre Infinity y All Knights, donde Solid Snake se lució con Lee Sin y se llevó el MVP. La tabla de posiciones de la liga Movistar queda así. Infinity es el único líder con seis victorias, lo sigue Izurus con cinco y un escalón más abajo aparecen All Knights y Rainbow Seven con cuatro respectivamente. Kale G sigue en la pelea con tres, mientras que Furious y Extend se disputan el séptimo lugar con un punto. Por su parte, Pixel continúa en lo más profundo sin ningún triunfo. Eso fue todo por hoy. Recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la liga Movistar. Nos vemos las próximas semanas. ¡Gracias!